GAY FRIENDLY 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 muy corta edad, es una enfermedad que es tratable con los antibióticos que existen actualmente y que existían en 1981. Pero estas personas, generalmente jóvenes, entre 20 y 30 años, sufrían de neumonía y no respondían a ninguno de los antibióticos y morían en muy poco tiempo. Entonces esto fue lo que sorprendió a los médicos, ¿no? Bueno, al principio, como dijiste, ¿no? Se dio a conocer como un brote de esta neumonía que se estaba propagando de manera, digamos, sorprendente entre homosexuales. Entonces aparece ahí el primer, digamos, síntoma de lo que sería el estigma del VIH. Sí, porque todos los primeros pacientes que se dieron tanto en la zona de San Francisco como en Nueva York y luego en otras partes de Estados Unidos eran hombres homosexuales y entonces primero los médicos pensaron que se trataba de algo relacionado al consumo de drogas, porque era muy común además en la cultura gay de esa época el utilizar drogas. Entonces luego, algunos pensaron que era debido al exceso de exposición al sol, porque el tipo de cáncer que aparecía era manchas en la piel, lo que se llama el sarcoma de Kaposi. Y como los gays eran muy fanáticos del bronceado en esos tiempos que además no se hablaba todavía de protector solar ni de la capa de ozono ni nada, inicios de los ochentas, entonces los médicos conjeturaban un montón de posibilidades de cuál era la razón de esta nueva enfermedad. Hasta que pasaron, ¿cuántos años? Hasta 1984, ¿cuántos años fue? En 1984 el virus fue identificado por el Instituto Pasteur de París, que se trataba exactamente de una enfermedad causada por un retrovirus. En 1985 Estados Unidos comenzó a detectar el virus a través de ya los exámenes que conocemos. Sí, lo que después se conocería como la prueba de visa. Exacto. Entonces, ya a partir de 1985 se pudo identificar que las personas que llegaban a un hospital teniendo estos síntomas, digamos, de una neumonía resistente a los antibióticos, del deterioro, digamos, físico o de manchas asociadas al sarcoma de Kaposi, manchas en la piel asociadas asociadas al sarcoma de Kaposi, se les sometía a esta prueba para ver si es que lo que tenían era este virus que en ese momento lo único que podía servir a la prueba era para saber que tenías el virus porque no había todavía ningún medicamento que pudiera contrarrestarlo. Bueno, también en el 85 es la primera celebridad que se conoce internacionalmente que fallece víctima de, bueno, ya en Estados Unidos. Sí, Brooke Hudson. Brooke Hudson, que había sido una estrella hollywoodense en los años 50 y 60. 60 y que había incluso en estos momentos, acababa de participar en la serie Dallas con bastante éxito, entonces de repente viajó a París, estuvo en el Instituto Pasteur y descubrieron que sí, efectivamente estaba también contaminado por este virus y me parece que unos meses después, a pesar de los intentos que se hicieron, murió en un hospital de París. Él logró aparecer en televisión, en la televisión norteamericana y estaba pues demacrado e irreconocible de lo que era. De lo que había sido, sí. Entonces fue la primera imagen impactante de alguien conocido, víctima del SIDA. Luego sí, pero entre la comunidad gay ya hacía un buen tiempo que la gente comenzaba a tener miedo, o sea, la gente comenzaba a tener cada vez más conocidos que resultaban infectados y se molían, ¿no? Entonces, porque además, poco a poco, cuando pasó el conocimiento de la enfermedad, se supo que una persona podía haberse infectado 10 años antes y recién aparecen los síntomas. Y bueno, con el transcurso de los años también han habido los cuestionamientos de ciertos grupos en cuanto a los tratamientos que se han utilizado para combatir esta infección. Si en un principio no había tratamiento, o sea, en un principio lo único que le decían a la gente es trata de cuidarte, no salgas, come bien. Lo recuerdo porque he vivido esa época acá en el Perú, no sería Europa o Estados Unidos, pero igualito la gente comenzó a infectarse a mediados de los 80, la gente comenzó a vivir esto. Y entonces, al principio era solo eso, o sea, te decían, cuídate, no salgas, come bien y punto, y toma vitaminas y era lo único que se podía hacer. Entonces, y recién, a principios de 1990, me parece, o fines del 89, apareció el AZT, que era la primera droga que se ponía que podía contrarrestar en algo el VIH. El problema es que tenía unos efectos secundarios horribles. Yo conocí a una persona, amigo mío, que comenzó a tomar AZT más o menos por 1991, poco tiempo después que descubrió que tenía VIH, y que era más muy cara. O sea, aquí en el Perú costaba cada dosis alrededor de 50 o 60 dólares, y tenías que tomar una por día a veces. Creo que era una dosis por día, entonces era carísimo poder mantenerse esto del AZT. Entonces, y además tomaban el AZT y les daban nauseas, vómitos, se sentían mal, horrible. O sea, a veces algunos, incluso eso se ha leído y se ha visto que muchos preferían, decían morirse que sufrir, que tener que pasar por lo horriblemente mal, que se sentían durando este medicamento. Claro, imagínate todo eso, y cómo ahora, 30 años después, todavía tenemos que seguir combatiendo el estigma. Sí, o sea, evidentemente en un principio aquí en el Perú, los medios de comunicación le llevaron de inmediato el cáncer gay y la peste rosa. La peste rosa, yo me acuerdo de ese término en los medios de comunicación. Sí, la peste rosa y el cáncer gay. O sea, todo el mundo asociaba que tenías que ser homosexual para que te diera VIH. O que ellos habían originado la epidemia. Ahora se sabe que la epidemia en realidad es algo que se originó en el África, probablemente por la costumbre de comer monos que se tienen, o sea, en el África. Porque el virus del VIH, que no se llama VIH, en este caso el VIH, o sea, virus de inmunodeficiencia simios, existe en la población de monos desde hace bastantes siglos. Pero la mayor parte, lo que ha hecho que la mayor parte de la población tenga el virus en la sangre, pero sea resistente. O sea, ya no se manifieste el virus. Salvo en casos muy raros. Y entonces, aparentemente así pasó, parece que pasó de los humanos a los humanos en el África, de ahí se derivó Haití. Y ahora se sabe que probablemente han habido casos que no se identificaron y que eran de VIH ya en los años 40 y 50. Pero eran algo así muy, muy explorádico, una cosa rarísima, de alguien que había pasado mucho tiempo en Haití o que había estado en el África. Entonces, pero bueno, fue a mediados de los 80 donde empezó a expandirse por el mundo. Luego, en todas partes del mundo surgió eso, en el Perú surgieron los casos. También surgieron los primeros movimientos para... Ya en la década de los 90 ya empiezan a haber campañas. Ajá. Las primeras campañas de prevención, los primeros movimientos, los gays comienzan a reclamar que el Estado ha dado algo. El Estado norteamericano, por ejemplo, se tardó en reaccionar. Bastantes años hubo que hacer una gran presión, hubo que hacer las marchas como esta de... El proyecto Nombre, donde se ponían nombres en mantas y se formaba una manta gigantesca que se llevó por todos los... El portal Norteamérica. Claro, el proyecto Names, original en Estados Unidos, y que después también aquí en el Perú se ha venido haciendo, aunque ahora actualmente, bueno, hace unos años que no se hace. Los primeros de diciembre. El primero de diciembre que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El proyecto Mantas de Amor, del cual hemos participado varias veces. Y bueno, ahí hemos tenido la oportunidad de ver a las personas que han querido hacer alguna demostración de conmemorar, digamos, a estas víctimas, que en muchos casos eran familiares, directos, amigos. Pero la cosa era mostrar el número enorme de gente que era víctima del VIH. Claro. Y todas las personas que habían muerto por eso. Y todo lo que le preguntían a su alrededor. Entonces, digamos, gracias a la presión de las organizaciones gays, la mayoría de gobiernos empezaron a tomar medidas, campañas de prevención, reparto de condones. Y así, ¿no? Durante el tiempo, al principio, también básicamente lo único que se podía hacer era prevenir porque no había tratamiento. Entonces, recién pasado 1996, comenzaron los primeros tratamientos, los primeros cocteles antirretrovirales. Se combinaban el AZT con otros medicamentos y tenían el efecto de poder hacer desaparecer prácticamente el virus en la sangre. Aunque todavía tenían efectos secundarios. Pero a partir de eso, que recién llegó en el Perú, en el 2004 aproximadamente, digamos, el VIH se convirtió en una enfermedad crónica. Dejó de ser una sentencia de muerte para muchas personas. Lamentablemente llegó tarde para muchos amigos míos. Sí. Pero sí, o sea, digamos, en la actualidad, el VIH se conoce muchísimo. Creo que es una enfermedad más estudiada que hay en la historia. Y sigue generando suspicacias en muchos casos, ¿no? Como hemos comentado en alguna oportunidad sobre los famosos disidentes, ¿no? Sí, o los que creen que sí, que el virus no existe. Claro, que no es una enfermedad transmitida por virus. Ajá, que no es una enfermedad viral. Hubo otros que piensan que hay detrás un negociado de las empresas farmacéuticas porque no les conviene encontrar una cura y les conviene más vender un tratamiento para una enfermedad crónica que va a ser para toda la vida de las personas. Exacto. Y además, cada vez se hacen más medicamentos que pueden curar. Ahora ya existen como 10 o 15 esquemas de cocteles de medicinas. Incluso se ha dicho que ya no se van a probar nuevas porque ya hay demasiadas en el mercado. Entonces, lo que sí se ha fracasado es conseguir una vacuna. Una vacuna. Ahora, bueno, ¿cómo vive la persona con VIH? Estamos en el 2011. Para cerrar. Sí, bueno, la persona con VIH es una persona que tiene que tomar siempre su medicina las horas adecuadas. O sea, la adherencia al tratamiento es muy importante. Tiene que recibir sus medicinas de manera constante. No puede dejar de tomarlas ni un solo día. Y aunque los medicamentos no modernos tienen pocos efectos secundarios, siempre recomiendan que la gente cuide lo que come para evitar problemas hepáticos, ya que las medicinas siempre afectan el hígado. Algunas producen algunos efectos de acumulación de grasa, otras no. Y bueno, en general, digamos... Su calidad de vida. Su calidad de vida es mucho mejor ahora. O sea, pueden tener una vida prácticamente casi normal, pero siempre van a depender de esta medicina para seguir en ese buen estado de salud. Bueno, y entonces, esto ha sido por el 5 de junio, el día en el cual estamos conmemorando los 30 años del descubrimiento, pues, del CIDA. Sí, hemos tratado de hacer un breve resumen de cómo ha sido la enfermedad en estas tres décadas. Y esperamos que la medicina avance lo suficiente para poder conseguir una cura o una vacuna para evitar esta enfermedad que ya ha costado la vida a más de 22 millones de personas en todo el mundo. Bueno, entonces nos vemos en la próxima edición de Gay Trend y así que hasta entonces.